Buenas, en este video vamos a hablar del partidazo que se vio ayer en los cuartos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. Encuentro de ida entre Manchester City, el vigente campeón, y el Real Madrid que hace dos años fue el Monarca y el equipo que más Champions ha coleccionado en historia con 14. Y un partido que deja la eliminatoria abierta, sin embargo el Manchester City sacó la casta de campeón. Un equipo que ha madurado, de que ha florecido, de que ha logrado obtener ese oficio y esa calma, y esa cualidad la ha adquirido a base de los fracasos que ha tenido en el pasado. 2019, ante el Tottenham por la diferencia de goles de visitantes, que en cuartos de final también cayó ante el Lyon en el año de la pandemia. En un partido que dominaron en todos esos encuentros, tuvieron las oportunidades para avanzar. Y que perdió la final de la Champions en el 2021 y que cayó estrepitosamente ante el Real Madrid cuando estaba a un minuto de pasar a la final en el 2022. Y miramos pues que el año pasado fue campeón y este año es un equipo maduro. Con todo lo que ha obtenido en Europa, todas esas experiencias, todo ese temple, toda esa personalidad. Y también el dominio que le agrada en la Premier, que por algo la Premier es la mejor liga del planeta. Hay equipos muy fuertes y en el último lugar, si te descuidas, puedes golear al que va del líder. Y la maduración de un equipo dirigido por el mejor entrenador que hay, que es Pep Guardiola, que posiblemente es el mejor director técnico de todos los tiempos, la mente más brillante en la historia del fútbol. Y ante el monarca, el campeón de la Champions, el supercampeón se puede decir de la Champions, el rey de la competición, que en su casa es difícil ganarle, que miramos que ha estado grandes páginas en la historia de la Champions, como todos esos encuentros de vuelta en el año 2022 en el Santiago Bernabéu. Y un partidazo que tenía de todo, que se puede analizar desde lo táctico, desde el once inicial, las variantes que van surgiendo poco a poco. Y el encuentro inicia con el gol de Verdardo Silva, que es antecedido, o es generado mejor dicho, por una falta de Aurelón Chomeniz. Le sacan la tarjeta a María en el minuto 2, y Chomeniz se va a perder la vuelta. Un mediocampista de contención, fungiendo de central, no es su posición natural. Había tenido partidos buenos, partidos malos, pero los últimos con el Madrid en ese rol habían sido solvente. Yad Grealish le gana el mano a mano a la falta, y Bernardo Silva mira a Lunin, se puede decir algo distraído, dejando espacio, y anota el tiro libre con un zurdazo, 1-0 a los dos minutos, el City ganando, parecía que se le venía el mundo por el suelo, por debajo, al Real Madrid, parecía que se estaba destruyendo, desmoronándose, erosionándose. El City empieza a dominar con la posición de la pelota, Haaland tiene una, se puede decir que es la más clara que tuvo, se va por la izquierda, Rudiger le incomoda, que anduvo detrás de él en todo el partido, y Lunin se la detiene con la mano. Ahí el City tenía la oportunidad del 2-0, pero el Madrid ya sabemos que, ¿cuál es el plan del Madrid? Angelotti, mejor dicho, Courtois lo aseveró, lo afirmó, o lo dio a conocer el año pasado, que esas hayan sido las órdenes de Angelotti, aguantar al City y atacar al contragolpe, y eso es lo que hizo el Madrid, aguantó al City, y en dos contragolpes lo fulminó, al minuto 12 y al minuto 14, el primero saca el conejo a la chistera, una jugada que parecía de que iba a ser rutinario, porque Camavinga dispara, hace el marco, pega en Rubén Díaz, y ese desvío desconcerta al portero Estefan Ortega, portero alemán de ascendencia española, y anota ahí el Real Madrid, que si no ha habido desvío, es un tiro de rutina y lo detiene Ortega, y automáticamente, ya el partido, pues ya cambia el City, algo desconcertado, y desde la salida de Looney, Looney, este, con la mano, hace un despeje, cae en Vinicius, Vinicius logra ver a Rodrigo en el espacio, que el bloque defensivo de la línea del City está adelantado, y manda el balón al espacio, y Rodrigo gana en velocidad, después se mete entre Díaz y Akanji, Akanji es que le gana el mano a mano, hace un retroceso, parece con la completa, y con una definición sutil, que los defensores le tapan la visión al arquero del City, medio lo manotea, pero también el escenario, se puede decir, se comió a Ortega, se miraba nervioso, porque él es un arquero solvente, se puede decir que es de los mejores arqueros suplentes que hay en Europa, y me atrevo a decir que si Ortega estuviera, Estefan Ortega estuviera en el Chelsea, o en el Arsenal sería titular, pero el escenario pues se lo comió, hasta hace poco con la lesión de Ederson, viene siendo el titular por emergencia del Manchester City, ayer en un escenario como el Santiago Bernabéu, todo lo que significa el Madrid, con ese ataque polivalente, se miró muy nervioso, y mérito, pues ahí Rodrigo enseñando velocidad, diciendo o mostrando que no solo Vinicius es el rápido, que él también, y algo que tiene Rodrigo es una capacidad de definición más notable que la del propio Vinicius, y pone arriba en el marcador al Madrid, y aquí es donde viene, se puede decir, el tempo y la personalidad del City, que a pesar de que en ese trayecto, al final del primer tiempo, y a inicio del segundo tiempo, el conjunto de Real Madrid, tuvo oportunidad para poner el 3 a 1, y prácticamente complicarle la eliminatoria al vigente campeón, el City saque esa casta de monarca, miramos un equipo que se tranquiliza, un equipo que tiene la calma, se basa siempre en la posesión de pelota, le estaba haciendo mucho daño al Madrid, con la presión alta y la recuperación tras pérdida, miramos que en la presión alta, octoculizaban al Madrid, recuperaban lo más rápido posible la pelota, tal vez faltaba en esos últimos 3 cuartos de cancha, porque Toni Kroja estaba haciendo un gran trabajo sobre el medio entre Rodri, y Foden estaba cortando, incluso Rodri se miró muy errático, que aquí también, al estar errático Rodri, vino creciendo poco a poco el trabajo de Kovacic, yo difiero a lo que muchos analistas han dicho, que Kovacic fue un eslabón bajo, y lo comparan automáticamente con Gundogan, y estamos claros que Gundogan es un mejor futbolista, tanto en el individual como en el colectivo, un futbolista que venía años estando en el sistema de Guardiola, fue la primera adquisición del City de Guardiola, y Gundogan ofrecía mucha llegada, y al mismo tiempo control, Kovacic es su primera temporada, pero es un gran futbolista, con Kovacic Croacia ha armado una gran media cancha, este Croacia que ha sido su campeón del mundo, tercer lugar, fue campeón de la Champions con el Real Madrid, campeón de la Champions con el Chelsea, como muy joven, saltó a la palestra de la élite del fútbol europeo, con el Inter de Milán, y poco a poco Kovacic fue ganando control, eso es lo que difiero, que mucha gente lo mira como eslabón perdido, pero no, Kovacic dio músculo, dio control, ayudó en los relevos, ante las carreras de Vinicius y Rodrigo, y el City ganando el control, ganando el control, poco a poco, tanteando, viendo, teniendo paciencia, no perdiendo la calma, sabiendo sufrir, en esos momentos que el Madrid tuvo el 2 a 1, con el 3 a 1, perdón, con Rodrigo, con Belligan, con el propio Vinicius, supo sufrir el City, supo mantener la calma, no se desmoronó, poco a poco fue construyendo, termina el primer tiempo, ahí hace, desde el minuto 30 se puede decir, poco a poco va ganando el Dominion City, va ganando, va ganando, y un ajuste llamativo es este, John Stone, que estaba entre las sagas, porque algo que tiene el City, en las últimas dos temporadas, que los defensores, que tienen muy buen control de pelota, muy buena salida, que a cualquiera de esos defensores del City, los ponen como número 6, como doble pivot, y pueden cumplir con ese rol, son sagueros, que suben bastante al ataque, el gol de la final de la Champions, ante el Inter de Milán, nace de ese, de esa saga, que cuando Manuela Canji, se va al ataque, entonces, en los últimos años, la saga del City, hecha de centrales, Rodri, que los apoya, que ha fungido, como central con España, en alguna ocasión, entonces, estas centrales, suben bastante al ataque, son una arma, a la ofensiva, y se demuestra, en el gol de Wardle, entonces, ¿cuál es el movimiento, que le empieza a cambiar, todo el City? John Stone, John Stone, estaba en el lateral derecho, al inicio, internándose bastante, en el medio campo, y eso, liberó, más, a Foden, le dio, se puede decir, la superioridad numérica, en el centro del campo, con Rodri, y con Kovacic, y ya poco a poco, el City, ven y el banando, ven y el banando, hasta que llegue el segundo tiempo, y aquí vamos a algo clave, antes de esto, del gol de Foden, y el gol de Wardle, que son, en un laxo de tiempo, de cinco minutos, ¿por qué se generan? aparte, pues de, que el City, es un equipo mejor versado, con la pelota, porque así lo entiende Guardiola, de que para él, teniendo la pelota, va a tener más oportunidades de gol, y así puede acercarse, al triunfo, los espacios que genera, la marca de Rudiger, sobre Haaland, hay un refrán, que dice, renunciar, es decidir, perdón, decidir es renunciar, decidir es renunciar, entonces, el Madrid, en los últimos, enfrentamientos, con el City, o cuando ha estado Rudiger, en el campo, ha decidido, hacer la marca personal, pero ha renunciado, a dejar un espacio, para el resto de compañeros, entonces, decidir es renunciar, y, si, el fútbol, es una, se puede decir, es amplio, antes que todo, es un juego de equipo, las individualidades, te sacan a veces, a flote, al equipo, lo impulsan, suma veces de individualidades, te genera, colectividad, y a veces, pues, la colectividad, pues, uno le entiende, pues, que todos te aportan, al mismo tiempo, comunidad colectiva, todo luciendo, bien, que es lo ideal, como hace el City, pero, aquí, vamos a esto, al estar la marca, sin cesar, de Rudiger, sobre Haaland, está arrastrándolo, hay un hombre menos, prácticamente, entonces, eso le genera, espacio, al City, que eso lo ha sabido leer, muy bien, Guardiola, que, le dice a Angelotti, a ver, Haaland va a ser menzuelo, marca lo personal, pero, los demás, que el City tiene, es un equipo, muy opulente, es una, plantilla basta, solo, con ver, de que Kevin De Bruyne, que es un mejor futbolista, que en otros años, cuando De Bruyne no jugaba, el City sufría bastante, ahora, ante un rival, como el Real Madrid, en la final de la Champions, ante el Inter, que sale lesionada, a De Bruyne, miramos que el equipo, no baja su nivel, de juego, no baja su nivel, de intensidad, no baja esa presión, que es asfixiante, ante el rival, que genera esa recuperación, tras perde, entonces, en el gol de Foden, baja Haaland, arrastrando marca, Bernardo Silva, tiene la pelota, se la pasa Foden, Foden, va internando, va internando, hasta que se cree, el ángulo de disparo, y concreta, un auténtico, zapatazo, que genera ese tanto, un golazo, en todo el sentido, de la palabra, ante Foden, ya había intentado, con un tiro, que había salido, controlable, para Looney, pero, eso es lo que, genera, la marca de Rudiger, sobre Haaland, que hay equipos, que si, cuando tienes tu referente, máximo, que ese atacante, es tu único referente, o el jugador diferencial, sufren bastante, pero el City no, es un colectivo, y el fútbol, es un juego de equipo, y eso lo supo leer Guardiola, y lo han sabido, también leer, los jugadores del City, entonces, Foden aprovecha, que se abriendo espacio, por la izquierda del Madrid, la derecha del City, y así también, es el segundo gol, el tercer gol, perdón, que viene, Jack Grealish, va tanteando, a Carvajal, lo va tanteando, va viendo, le da el pase a Guardiola, Guardiola, que fue el fichaje, más caro del City, para esta temporada, un Zaguer acercándose, con los complementos, a los 100 millones de dólares, que fue el mejor central, de la Copa del Mundo, 2022, a pesar de que Messi, pues, hizo una jugada legendaria, ante él, que asistió a Julián Álvarez, pero es un central, con una gran pegada, de pelota, con control, y es lo que venimos diciendo, de la innovación constante, que hace Guardiola, que ahora sus defensores, son una arma de ataque, de que suben constantemente, hacia la área del rival, y no solo en los cabezazos, sino cuando el equipo, empieza a confeccionar, la jugada, para las aproximaciones, al marco contrario, entonces, Glitch va tanteándose, va abriendo el espacio, porque Rudiger, va marcando a Haaland, Haaland va avanzando, y mira Guardiola, Guardiola hace, control orientado, porque él es zurdo, la recibe con la izquierda, y automáticamente, el control orientado, que le queda, hacia la derecha, y de derecha, con la de palo, parecía, Beckenbauer, el zapatazo, para poner el 3 a 2, que fue imposible, para, Lunin, y, el Madrid también, después volvió a sacar, la capacidad de reacción, porque perder, si el empate, ahorita se está viendo, pues, de que el City sacó, lo mejor, porque todos los contextos, están a su favor, pero perder, era más, era una situación, para el Real Madrid, casi cerca, de la eliminación, entonces, logran sacar, el empate, entra Modric, que eso es algo, también, que llama la atención, del Madrid, el Madrid, pues, poco a poco, ha venido, renovando, su plantilla, especialmente, su mediocampo, ahora hay que recordar, que la vieja guardia, era Modric, Casemiro, Kroos, Casemiro, ya no está, en el Real Madrid, Kroos y Modric, se le ha dado, se puede decir, se le, se los está, administrando bien, sus tiempos, de juego, hay momentos, el año pasado, el Madrid, sufrió mucho, con Kroos, de seis, Kroos en el primer tiempo, tuvo haciendo un buen trabajo, después ya, Kroos no se, a las labores defensivas, y en los relevos, el City, les supo sacar provecho, como en ese primer partido de ida, en el año 2022, que era para golear, por parte del Manchester City, y quedó el marcador, 4-3 a su favor, sino ha sido por los postes, y Courtois, el Madrid sufrió mucho, le ganaron, le ganaron todo el tiempo, las espaldas, Kroos, y en el partido de vuelta, del año pasado, el 4-0, lo mismo, el City atacó mucho, las espaldas de Kroos, especialmente, entre Bernardo Silva, y Kevin De Bruyne, encontrando espacio, arrastrando la marca, haciendo que Kroos, atrayéndolo, y así generara el espacio, para las aberturas, de los goles, que tuvo el City, esos dos primeros tantos, y Kroos, baja el nivel, a lo defensivo, en el segundo tiempo, entra Modric, que Modric, ya sabemos, te da control, que hay partidos, de 90 minutos, por la edad, ya son 38 años, que no te lo da bien, hay otros, que sí, que se tira, los 120, si es posible, como en los cuartos de final, ante Brasil, en el Mundial, como ha venido, haciéndolo, toda su carrera, con el Real Madrid, y Modric, es un jugador distinto, un mediocampista, se puede decir, de los mejores, de su generación, y Modric, le da Vinicius, Vinicius, mira, hace un sombrerito, de pase Valverde, y Valverde, debolea, un golazo, para empatar, la eliminatoria, queda totalmente, abierta, sin embargo, todos los factores, están a favor del City, no significa, que el Madrid, no puede ganar, de visitante, de hecho, nunca ha ganado, en su historia, en el estadio, del Manchester City, ni siquiera, cuando el City, empezaba a ser un incipiente, en Champions League, con Roberto Mancini, con Manuel Pellegrini, el Madrid, ni siquiera, pudo ganar, ahí, ahora en esta era, Guardiola, en las últimas, tres visitas, al estadio, del City, ha caído, 2 a 1, en el 2020, en 2022, 4 a 3, y 4 a 0, el año pasado, otra derrota, lógico, que lo va a eliminar, pero, el Madrid va por eso, por eso, es el máximo campeón, de la Champions, va a tratar, de hacer historias, de hacer lo imposible, realidad, como hizo en el 2014, ante el Bayern, que nunca había, nunca había ganado en Munich, y recetó una goleada, de 4 a 0, dirigiéndolo, Guardiola, y Guardiola, pues, que nunca había podido eliminar, a Angelotti, logró hacerlo, el año pasado, con una goleada, que fue el técnico, que le recetó, ese 4 a 0, y viene una batalla estratégica, muy interesante, el City, va a recuperar, posiblemente, a Walker, a Eke, a De Bruyne, fijo que lo va a recuperar, posiblemente, también, a Ederson, y en cambio, el Real Madrid, no va a tener a Schoemeny, va a estar Nacho, que Nacho es un jugador solvente, pero hay juego, hay que ver cómo va a estar, si tiene el ritmo adecuado, para poder lidiar, con esta batalla, y Lundin, pues, si con Kurtán, muchas veces, el Madrid, se podía decir, de que le podían atacar bastante, pero tenías la seguridad, que Courtois, era el héroe del partido, como se vio en la final, como se vio en el City, por Courtois, en la temporada pasada, el City no le metió de goles, y con Lundin, se ve, complicado, ni siquiera, la mejor versión de Lundin, puede lograr ser, el 50% de Thibaut Courtois, pero, una eliminatoria, que está abierta, una eliminatoria, que hay que disfrutarla, y que el desenlace, se va a conocer, el próximo miércoles, sin embargo, hay que destacar eso, esa cualidad del Manchester City, que es un equipo grande, es el vigente campeón, y que la ha logrado, ha aprendido, de los fracasos del pasado, como conjunto, ha madurado, tanto en lo individual, y especialmente, en lo colectivo, como se caracterizan, los equipos de Guardiola, y si bien, se puede decir, uno asocia, los equipos de Guardiola, con la tenencia, de la pelota, pero esa presión, que tienen ellos, alta, esa recuperación, tras pérdida, es sobresaliente, es vital, en los equipos de Guardiola, y que dejó, unos, se puede decir, unos minutos, de alto nivel, 30 minutos fácil, de alto nivel, haciendo eso, y el Madrid, pues que Angelotti, también, es un gran estratega, Angelotti, hay que reconocerle eso, de que cargó, el lado izquierdo, con Vinicius y Rodrigo, que tal vez, eso no lo esperaba nadie, en el propio Guardiola, y así, lograron obtener, ese segundo gol, cargar el lado izquierdo, con la velocidad, de ambos, porque lo, se puede decir, lo previsible, era que Vinicius, si iba a atacar, por ese lado, pero, no se esperaba, que al mismo tiempo, lo recargara, haciendo un ataque funcional, con, Rodri, con Rodrigo, perdón, con Rodrigo, haciendo ese ataque, la combinación, de los dos Cariocas, y generó, ese segundo gol, entonces, una gran eliminatoria, que hay que ver, poco a poco, vamos a ir, dando, o haciendo análisis, de estos partidos, hoy hay, hoy juega, el Barça, vamos a hacer una previa, rápido, antes de que empiece, y vamos a dar también, un análisis, de cómo, se vio, el enfrentamiento, Arsenal, contra Bayern, y lo que se va a dar, entre Atlético de Madrid, y Borussia Dortmund, espero de que, hagan sus comentarios, espero de que, compartan, este video, y atento también, a la previa, que vamos a realizar, para el partido, de la próxima semana, y también, que se suscriban al canal, que se suscriban, eso me dio bastante, y que, le den like, a la página de Facebook, y ahí, hice un escrito, de esto, de esta rivalidad, que significa, Manchester City, contra, Real Madrid, que está siendo, la nueva rivalidad, del balompié mundial, mundial, que, otoño,